Hola, hola, hola. Soy Diego Hernández y bienvenidos a mi canal Finanzas en Casa. En el video anterior les había mostrado la cuenta naranja Lite Plus con un nombre muy largo, pero también con una gran lista de beneficios. Y en este video les estaré mostrando las cualidades de su tarjeta de crédito que es la tarjeta Banregio de Banregio. O sea, es tarjeta Banregio de Banregio. Que quizás sea una tarjeta más o menos básica, pero tiene algunos beneficios. Y aquí se los iré mencionando. Paga con tu línea de crédito, con tus recompensas. Gana recompensas del 2% en compras en línea, el 1% en tiendas físicas. Y esta es una ventaja que tiene, que a mí me gustaría experimentar en algún momento si me la llegan a... si puedo lograr tramitarla. Más el 1% por las compras de tus referidos durante un año. Bueno, faltaría que me la otorguen a mí y que la otorguen a alguien más. No es una tarjeta difícil de tramitar. Pero sí, en cierto momento cuando yo la intenté tramitar, me pareció que eran un poquito estrictos con la documentación. Pero ahorita les digo cómo pueden, quizás si no la tienes, brincar un poco de estos pasos o de estos trámites. Ahora también tenemos seguros Visa y esto, tú necesitarías checar directamente en la página de Visa qué es lo que ofrece este plástico con esta línea de tarjeta precisamente. Vamos a ver, en más información, tramita tarjeta, requisitos. Edad mínima, 18 años, 10 mil pesos de ingreso mínimo mensual. Tener tarjeta de crédito bancario activa con al menos 12 meses de buen uso. Este es un pequeño... ¿Cómo les explico? Era algo que no solicitaba hace un tiempo. Cuando yo intenté solicitar esta tarjeta, esta misma tarjeta, aunque diga nuevo ahí, es porque en realidad solo cambiaron un poquito de la manera en la que se tramita. Y en ese tiempo no te pedían tener otra tarjeta adicional, solo para poder hacer la solicitud de esta misma tarjeta. Pero ahora en estos momentos es parte de los requisitos para el trámite. Ser persona física y persona con actividad empresarial. Bueno, historial crediticio, enrolamiento de huellas en sucursal para finalizar el proceso. Esto también es un proceso que antes no tenía, que es que tuvieras que ir a digitalizar tus huellas. Antes tú te podías brincar este proceso y podías tramitar la tarjeta de crédito 100% en línea. Ahora se hace casi todo el trámite, pero tienes que ir a hacer que te registren tus huellas digitales. Documentación, identificación oficial vigente, IFE o INE, pasaporte, licencia de conducir o cédula profesional física no mayor a 10 años de antigüedad. Comprobante domicilio vigente, antigüedad no mayor a 3 meses, únicamente recibo de CFE. Aquí deberían de haber especificado desde el principio de este detalle, ¿verdad? Que solo iban a aceptar ese tipo de recibo, pero pues no sé, un problema ahí con su redacción. Algo que sí quiero recalcar mucho es esta parte de aquí. Pasaporte, licencia de conducir o cédula profesional física no mayor a 10 años de antigüedad. Y quiero recalcarlo porque si lo ven bien ya nos están solicitando una identificación que es nuestra IFE o nuestra INE. Más aparte otra identificación adicional. Esto, de cierta manera, es un pequeño problema para muchos de nosotros que no tenemos dos identificaciones. Yo cuando intenté tramitar esta tarjeta fue lo que me impidió seguir con el trámite en línea. Porque no me dejaban seguir con los trámites a menos de que tuviera una segunda identificación. Que para lo cual yo no cuento con cédula, ni pasaporte, ni licencia de conducir. Entonces hasta ahí llegué. Y en línea son muchísimo más estrictos que yendo con un asesor ya físicamente a un banco. Lo cual esto puede llegar a ser algún inconveniente para algunas personas. Pues no hay banregios en toda la república y en donde hay no hay demasiadas sucursales. Por suerte para mí no son sucursales que se encuentren demasiado lejos de mi casa, pero sí es un inconveniente. Ahora veamos sus beneficios que como ya los habíamos visto sin anualidad. 2% de compras virtuales, 1% de compras físicas y el 1% de tus referidos. Seguros Visa y tú decides cuándo pagar tu línea de crédito. Ah no, perdón. Tú decides si pagar con tu línea de crédito o con tus recompensas. Aquí viene este pequeño asterisco. En caso de no contar con los requisitos, favor de acudir a sucursal a realizar tu trámite. Aquí ya creo que es más que claro que si no cuentas que en alguna parte de la documentación puedes ir directamente a solicitarla y pueden omitir alguno de los documentos que te solicitan. De hecho, yo he visto que a varias personas se las han entregado aún sin tener esa segunda identificación. Yo no continué con el trámite porque la tarjeta de G-Banco pues ya tengo tres tarjetas, ¿verdad? Y me ofrece prácticamente los mismos beneficios que esta tarjeta. Así que ya no consideré necesario seguir con el trámite. Y ahora aquí viene el plus de Banregio que son sus meses sin intereses. Para aquellos que no creen que o que no creen que Banregio tiene varios convenios, como no es una tarjeta tan tan conocida o con tanta difusión a nivel nacional, hay quienes inclusive no conocen el producto, ni siquiera conocen el banco. Pero Banregio tiene una gran cantidad de comercios y convenios. Aquí podemos ver entre la gran lista y se las iré mostrando un poco a poco e iré mencionando un poquito lo que vienen siendo las más destacables. Entre las cuales aquí podemos ver casi de inmediato. Esto es de aquí. Que son Mercado Libre, Paypal, Amazon, Electra. Que yo creo que estos pueden ser de los más utilizados por la gran mayoría de personas o de consumidores. Por ejemplo, en lo que es Amazon, nos ofrece 3, 6, 9, 12, 18 y 24 meses sin intereses. Al igual que en Mercado Libre. Esta opción de 15 meses, yo no sé qué comercio la tenga, pero wow, Home Depot la tiene. Que es un esquema de mensualidades un poco peculiar, nunca me ha tocado o nunca me había fijado que pudiera existir ese tipo de plazo a mesas sin intereses. Pero vamos a continuar viendo los otros establecimientos. Como ya lo mencioné, Home Depot es otro convenio o otro establecimiento con convenio que yo creo que podemos usar la gran mayoría de nosotros. Para aquellos amantes de Apple y sus productos está Max Store. Si se fijan, a la derecha están las páginas para consultar más directamente los términos y condiciones de cada establecimiento. Gobierno del estado de Chihuahua, ese a mí me interesa. Tengo meses sin intereses al parecer, porque si bien se los he mencionado con anterioridad, HeyBanko y hasta el momento Banregio comparten los mismos convenios de meses sin intereses. First Cash, por si quieres ir a comprar algo de segunda mano, también te lo puedes llegar a llevar a meses sin intereses, por lo menos en un plazo de 3 a 6 meses. Son bastantes, bastantes, bastantes. A ver, Despegar.com, Best Day, Viva Aerobus, para aquellos que les gustan los viajes, Fiesta Americana. Son bastantitos, a mi parecer, los comercios que tienen convenio con Banregio. No sé qué les parezca a ustedes, pero esta tarjeta, por algo, es de las mejorcitas o de las cuales yo considero de las mejores. Como podemos ver, las tarjetas de crédito de Banregio son muy completas. Sobre todo esta tarjeta que te ofrece el 1, el 2% y los referidos, el 1% de sus referidos. Es una muy buena opción, aunque quizás para algunas personas su trámite no sea tan sencillo. Si es una de las tarjetas que yo creo vale la pena hacer el trámite si te encuentras dentro de las posibilidades de realizarlo, por sus beneficios. Ahora, aquí les voy a dar así un vistazo rapidísimo a sus otras tarjetas, porque la tarjeta Banregio, de Banregio, como ya lo he mencionado, para mí es una de las más completas, pero sí tiene otra variedad de tarjetas. ¿Cómo se encuentra la tarjeta más? Que esta solo te entrega 1% en tus compras y igual, de la misma manera, te da el 1% de compras de tus referidos. Este es un detalle que sí tiene, es sin penalización por pago tardío en caso de atraso. Esto quiere decir que no te va a cobrar como una especie de multa por no haber pagado tiempo. Lo que sí te va a cobrar son los intereses generados, pero no es como otras tarjetas. Por ejemplo, la RappiCard que te cobra 400 pesos adicionales a los intereses que se generan por no haber pagado tiempo, como una especie de penalización. Igual, seguro de protección de precios Visa por hasta 200 dólares al año. La tarjeta Platinum de Banregio. Igual, tú decides si pagar tu línea de crédito con tus recompensas. Esta es la ventaja que puede llegar a tener. Es que puedes ganar, o mejor dicho, ganar recompensas del 1.25% en todas tus compras. Esto es, si tú principalmente tus compras las realizas de manera física. Si tú eres una persona que viaja mucho, por lo regular son compras en establecimientos las que vas a realizar. Esta tarjeta te puede ayudar. Porque en lugar de entregarte el 1%, te va a entregar el 1.25%, aunque sea una cantidad mínima. Te quiero decir que cuando ya la usas muy frecuentemente a lo largo de un año, claro que te va a ayudar bastante ese 0.25%, aunque no lo creas. Esta es la tarjeta de Banregio de Banregio, la que estábamos viendo hace un momento. Su tarjeta Gold gana recompensas del 1% por tus compras, seguro de protección de compras, seguro de protección de precios. Y eso más bien ya está a cargo de Visa. Y la tarjeta clásica, que esta sería la tarjeta con menos requisitos, yo creo, pero también es la que te ofrece menos beneficios. Gana recompensas del 75.75% de tus compras y seguro de protección de precio. Y aquí están todas las tarjetas que maneja Banregio de manera ya en conjunta, pero como ya les he mencionado, creo que la más recomendable es la tarjeta Banregio de Banregio. Aquí les dejaré el link de esta misma página por si quieren ver las demás tarjetas más a profundidad o por si quieren comenzar a realizar el trámite. Ya sin más por el momento, soy Diego Hernández y esto fue un capítulo más de Finanzas en Casa. Nos vemos.